Clash of Clans Hoy venimos en el vídeo con dos récords mundiales bastante curiosos que se han conseguido en Clash of Clans Y bueno, pues Quinceta tiene ostenta uno de ellos al ser el jugador de ayuntamiento nivel 10 con mayores trofeos nunca en la historia en Clash of Clans Y bueno, pues vamos a ver algunos de sus ataques, como decía, esto es material que me ha cedido Clash of Clans Los dejaré pues abajo, como siempre, en la descripción y también, si puedo, por aquí arriba que salga ahí una notita de su canal Sube contenido de guerras top y también contenido de trofeos, digamos, de subida de copas Y bueno, pues este es uno de ellos porque es curioso, ¿no? Porque claro, tú dices, a ver, cuando te mueves en el rango de trofeos en el que está este jugador Que es más de lo que yo he alcanzado, bueno, tampoco nunca me he puesto a subir, ¿no? Pero es más, o sea, él está atacando aldeas de ayuntamiento nivel 11 al máximo, ¿vale? Y tiene que conseguir, como mínimo, una estrella, pero claro, para mantenerte en trofeos tan altos Lo suyo es que consigas dos estrellas cada vez que atacas Entonces, claro, eso hace que sea muy complicado, vamos, algo que no puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya estáis viendo la técnica, básicamente, utilizando los héroes para abrir un pequeño boquete Y ya ha conseguido limpiar el 24% de la aldea Y luego está utilizando los hechizos de rayos para acabar con unos antiaéreos con los que va a progresar Con los dragones que lleva, lleva dragones, lleva algunos baby dragons y lleva algunos globos Esto es, o sea, en las subidas de copas, para aquellos que no lo sepáis Es tanto como ganar es no perder nunca, ¿vale? Jamás, no puedes perder Entonces, fijaos la técnica, él está utilizando los globos ahora para limpiar, hacer como otro pequeño boquete Y fijaos, acompañados de los baby dragons que vienen por detrás de los globos Están limpiando todas las defensas de esa zona Tiene que, vamos, lo bueno, lo suyo sería que eliminara también la ballesta Y ahí está el baby dragon que acaba con la ballesta Y fijaos que ahora está todo bastante más claro Y bastante, o sea, parece ya la línea es perfecta, ¿no? Dice, todavía tiene 5 dragones Con esos 5 dragones tiene que conseguir hacer un 8% y tirar el ayuntamiento Que eso ya sería la bomba, ¿no? Fijaos ese baby dragon que consigue el 43% Es el, vamos, el centinela ese que está ya muerto Y aquí vienen ya directamente los dragones Fijaos el baby dragon que ha tirado para distraer a la guila de artillería Todos los primeros misiles van contra ellos en lugar de contra los dragones Gana un poquito de tiempo y aquí tira la congelación Para evitar que esa torre infierno empiece a machacar a uno de los dragones Y aquí el hechizo de rabia para que los dragones tiren el ayuntamiento O sea, estamos yendo directamente a por las dos estrellas Y fijaos que todavía ni siquiera tenía asegurado la primera estrella Pero ahí están los dragones que revientan también esa torre infierno Estamos en un 48%, 49% en cuanto acaben con el controlador aéreo Estamos ya en el 50% Y todavía tenía un baby dragon escondido Que lo está tirando por la derecha para poder conseguir por ahí El porcentaje que le falta para, bueno, el porcentaje que le pudiera faltar Los dragones de todas formas van de sobra, ¿no? Fijaos que ya se están colocando a la altura del águila de artillería Lo que pasa es que ahí ya les dispara el antiaéreo Pero dos estrellas, una persona que está en este rango de trofeos, quinceta Significa que recurrentemente, o sea, de manera sostenida Hace dos estrellas a las aldeas de ayuntamiento nivel 11 Que se encuentra a su paso La técnica siempre parece ser la misma Fijaos aquí el golem que va tanqueando Va por ahí con el gigante Y mientras tanto elige un lado un poquito más inferior Para atacar con el rey barbárico y la reina arquera Fijaos que al golem lo está acompañando con un baby dragon Está tirando el veneno también para quitarse de en medio el castillo del clan Mientras tanto el rey está acabando con esos almacenes Es una zona en la que no hay muchas defensas Con lo cual para él es perfecta Porque le ayuda a despejar una parte de edificios de la aldea Puede conseguir gran porcentaje de destrucción Y sobre todo abrir el camino para sus dragones Recordad que el ataque siempre va a ser igual, ¿vale? Va a ser simplemente con los héroes limpio una parte Con los globos limpio otra parte Y luego tengo vía libre para que con los dragones llevarlos al centro de la aldea Y desde ahí tumbar el ayuntamiento y conseguir la segunda estrella O sea, me parece bastante impresionante el hecho de enfrentarte de tú a tú a estas aldeas Que como digo están pensadas y bueno, tienen defensas para poder hacer frente A una aldea de ayuntamiento nivel A una aldea que sea también de ayuntamiento nivel 11 Y sin embargo aquí con el ayuntamiento nivel 10 sin centinela Estamos viendo como King Z es capaz de conseguir las dos estrellas de manera sostenida Ya sabemos de todas formas que el juego ahora mismo está potenciado a la parte ofensiva por aire Ya sabemos que los globos ahora mismo son una tropa muy fuerte Pero sin embargo aquí necesitamos unos ejércitos que vayan más a asegurar De ahí que al final los dragones sea la tropa elegida, la tropa por excelencia Tiene dos ballestas, tres ballestas perdón, que están en modo aire Y luego una ballesta que está en modo tierra Y fijaos, la estrategia es la misma En este caso se ha quitado la guía de artillería Con lo cual puede mandar todo junto Fijaos ahí los baby dragons que se colocan los primeros tiran el hechizo de rabia Para que dure para los dragones Y los dragones que están ahora mismo rompiendo absolutamente todo Vienen unos globos por detrás que también pueden ayudar a eliminar algunas defensas de esa zona La torre infierno es de un objetivo Con lo cual la torre infierno puede hacer bastante daño Al final cuenta como si fuera un antiaéreo Pero si la destruyen rápido Al final eso está hecho 48% ha tirado el ayuntamiento ya Y va a hacer también el 50% Vamos, de manera súper holgada Le quedaba una arquerilla que siempre puede tirar Para rascar algo de porcentaje La tiene ahí una en el muro Pero a la derecha me parece que donde estaba ese tesla El recolector también podía haber caído Sin necesidad de que muriera la arquera Queda todavía un dragón vivo Pero bueno Se acaba la partida y en cualquier caso Otras dos estrellas Otras copas que se llevan Y como digo Son muy poquitas las copas que ganas ya Cuando estás Cuando estás a estos niveles de trofeos Pero bueno O sea Cada Al día que ataques tienes que ganar Porque como pierdas te van a quitar 60 copas Entonces 60 copas es a lo mejor lo que tardas Lo que puedes subir en qué sé yo Una semana Tranquilamente O sea Es que no puedes fallar Os decía Es importante ganar Pero bueno Es que no puedes perder O sea Dices una estrella Dos estrellas Eso A ver Hay que hacer dos estrellas Para que por lo menos Pues imagínate Si haces solo una estrella En el anterior ataque Habrían sido solo tres copas O sea Eso no es nada Pero A pesar A pesar de que sea importante Hacer estrellas Es súper importante no perder ¿Vale? O sea Es mejor Ganar seis veces Ganar seis veces De una sola estrella Que Que ganar todas las partidas De dos o tres estrellas Y una perderla Porque Entonces ahí ya Te vas a hundir En la miseria Bueno Fijaos aquí los héroes Que están realizando Una incursión bastante buena Aquí contando con el rey Como con la reina La reina que ya no le queda Bastante No le queda mucha salud Pero bueno La torre infierno Como no hace mucho daño Todavía puede estar ahí Dando un poquito por saco Quitándose el castillo Finalmente Acaba muriendo Y está tirando Algunos dragones Baby dragons Para ir limpiando Las minas del rayedor Con la mala suerte Que de momento ya se ha llevado Dos minas de rastreo aérea Con lo cual va a tener que empezar Ya su planteamiento Su ataque con los globos Recordad Es exactamente lo mismo Siempre es lo mismo Es limpiar las zonas Para que luego los dragones Tengan vía libre Y acceso directo Al ayuntamiento Además en este caso En estas aldeas Que son así como más difíciles De acceder al centro Es un poquito O sea Tiene que tener buena habilidad El jugador Para poder dirigir los dragones A que vayan a por el ayuntamiento Esta es la típica aldea Que el ayuntamiento Está ahí solo Sin edificios alrededor Con lo cual las tropas Tienden a irse hacia los lados Y a rodear la aldea A dar la vuelta al ruedo En lugar de irse directamente A por el este Fijaos aquí como distrae La torre de magos Con los baby dragons Para que los globos Lleguen por el otro lado Sin sufrir nada de daño Esos globos Están enteros de salud Simplemente el controlador aéreo Los está meneando un poquito Pero se colocan ahí Encima de la guía de artillería Acaban con la guía de artillería Van a acabar también Con el controlador aéreo Y ojo porque la aldea Tiene teslas Lo cual va a hacer Que sea más sencillo Dirigir a los dragones Hacia ese lado Fijaos que también Se ha quitado una mina De rastreo aérea Con los globos De manera que bueno El tiempo va pasando Estos ataques además Consume gran cantidad de tiempo Fijaos que tira un dragón Para que con esos dos baby dragons Sigan limpiando todavía Toda esa parte Tiene que apoyar un poco Esos baby dragons Porque si no No le va a dar tiempo O sea no va a ser un tema de Los baby dragons Podían limpiar ese castillo Podían limpiar esa ballesta En modo tierra Podían limpiar el otro almacén Aunque les esté disparando La torre infierno Pero necesita un poquito de tiempo Necesita Necesita ganar tiempo Y fijaos aquí Ya cuando se cerciora De que el baby dragon Va directo a por el tesla Que está al lado del ayuntamiento Y que los dragones Por lo tanto los grandes También van a llegar hasta allí Pues ahí se va directo Fijaos Aprovechando un poquito La rabia del baby dragon Según llegaba Y luego según llegan Los dragones grandes Tira ya el hechizo de rabia El bueno El fuerte Que además lo tira antes de tiempo Para que los dragones Pillen impulso Y pillen rápido Y al final Ha conseguido el mismo resultado De siempre Lo que hablábamos Aldeas que sean de ayuntamiento Nivel 11 Da igual Consigue las dos estrellas Consigue llevarse en este caso Ocho copas Y es una auténtica máquina Vale bueno Pues 15Z es el récord El ayuntamiento de nivel 10 Con mayores trofeos Del mundo Nunca antes alcanzado Vale Entonces bueno Pues aquí tenemos Algunos vídeos en exclusiva Que nos ha cedido Ed Os dejaré por aquí arriba Y abajo en la descripción En el canal de Ed Tenéis más ataques De 15Z Por si estéis interesados En ver como siendo Ayuntamiento nivel 10 Se pueden atacar Ayuntamientos nivel 11 Con relativa solvencia O sea Atacar un ayuntamiento superior A hacer dos estrellitas De manera sostenida Es una cosa que no es nada fácil Pero vamos con otro récord Porque aquí tenemos El ayuntamiento nivel 9 Con más trofeos del mundo De nunca antes alcanzados Vale O sea Una auténtica pasada también Ayuntamiento nivel 9 Atacando Claro Está en liga leyenda O sea Tiene que atacar Ayuntamientos 11 también Ayuntamiento nivel 9 Atacando Ayuntamiento nivel 11 Vamos a ver Porque Yo cuando lo leí Esto no me lo creía O sea Digo Esto no puede ser posible O sea Un ayuntamiento 10 Todavía tiene un pase Un 9 Un 9 Atacando A un 11 Vale Empieza de momento Ha utilizado Gastado todos sus hechizos En eliminar dos antiaéreos Vale De nuevo sigue la supremacía Por aire Tira un dragón Y unos globos Para ir limpiando Va por zonas Va limpiando zonas Entonces aquí de momento ya Fijaos que Se está acercando Ahora los globos Llegan a una zona Donde hay dos cañones Y una torre de arqueras De manera que Al final está eliminando Bastantes defensas Los héroes de momento No los ha gastado Y fijaos que por la parte de abajo Está tirando baby dragons Simultáneamente Para ir limpiando también esa parte Hay muchos edificios Que ya ha despejado Por la parte de abajo Por la parte de arriba También estamos viendo ese dragón Como está muriendo Con la última mina De rastreo aérea Y ya más o menos Vamos viendo Cual va a ser el enfoque Fijaos Un nuevo dragón Y otro nuevo paquetito de globos Y los globos Que van directos A por el centinela Mientras tanto el dragón Va limpiando los edificios Que quedan por ese lado Para que toda esa zona Quede limpia como una patena De manera que Ya vamos viendo Cual va a ser el plan de ataque Que es básicamente Ir de izquierda a derecha Tirará todo En la esquina de la izquierda Y espera que sus dragones Lleguen hasta el centro Pero ojo Van a tener que llegar Hasta el centro Y hay un águila de artillería Que está disparando No le quedan más hechizos Le quedan todavía los héroes Eso sí Con lo cual Vamos a ver en qué queda todo esto De momento los dragones Los cinco dragones Están avanzando Como pueden Se encuentran con la primera línea De defensas Fundamentalmente es la torre de arqueras La que más daño está haciendo Ahí a los dragones Y sobre todo el águila de artillería Que está disparando Tarda bastante en disparar Pero está disparando Los dragones son lentos Se encuentran además Con el castillo del clan Con los almacenes En fin Con una serie de edificios Que son difíciles de destruir Está el rey bárbaro también por ahí Que puede distraer Durante un momento A los dragones Que van a... Que re... Bueno, claro Quieren matar al rey bárbaro Entonces, bueno Los muy tontos Que dicen A ver, vamos a dejarlo No, está bien Está bien Porque, ojo Porque fíjate que viene Con su rey bárbaro ¿Vale? Hace uso de la habilidad Para romper esa muralla ¿Vale? Una vez que rompa la muralla Los dragones ya están En el centro de la aldea Están acabando con la torre infierno Todas las ballestas Ahora mismo disparando Al rey bárbaro Es un rey bárbaro Que todavía aguanta Está aguantando Pues como puede Los golpes de la guía de artillería Aunque ya está prácticamente muerto La reina arquera Que ven a ayudar a ese dragón Para acabar con una de las ballestas Y fijaos que la reina arquera Está disparando al ayuntamiento Está disparando ahora mismo Al ayuntamiento La guía de artillería Dispara al rey bárbaro Al rey bárbaro La reina arquera Que le baja súper rápido La salud de esas ballestas Nivel 5 Pega muy fuerte Pero la reina arquera Ahí Con la habilidad Tira el ayuntamiento Y consigue dos estrellas ¿Vale? Dos estrellas De un ayuntamiento Nivel 9 Esto es una barbaridad ¿Vale? Ocho copitas En la reina legendaria Es muy complicado Que te lleves más ¿No? De nuevo Estamos El mismo jugador Y Jinger No sé cómo se pronunciará A Jinger En fin De nuevo Atacando a una aldea De ayuntamiento Nivel 11 ¿Vale? Os dejo Arriba Bueno arriba Aparecerá en este Y abajo en la descripción Otro vídeo en el canal Donde tenéis más ataques De este De este jugador Que sus ataques Claro Son ataques de ayuntamiento 9 Pero tienen que ser Ayuntamientos 11 ¿Vale? Esto ya no es El buscar el pleno Esto es el O sea Si rascas dos estrellas Eres aquí un héroe Y es lo que está haciendo ¿Vale? Sistemáticamente Lo hemos visto ya en un ataque Bueno y es que para mantenerte En esa liga No puedes perder muchos ataques A veces podrás perder alguno Pero ya está Bueno fijaos que ha utilizado Los rayos y los terremotos De nuevo para eliminar Dos antiaéreos Y está empezando pues Con la misma técnica Simplemente dragones Y unos poquitos globos Todo bien medido Es decir No puede hacer ningún exceso No puede tirar más tropas De las estrictamente necesarias Fijaos que ha tirado Un esbirro para romper El almacén de elixir rosa De la derecha Pero la torre de magos Ha llegado a él Con lo cual tiene que lanzar Un dragón Ha calculado ahí un poquito mal Pero el dragón sí que puede acabar Con ese almacén de elixir De elixir rosa Y como digo Él al final lo que está intentando Es hacer que el camino De los dragones Sea en línea recta Y de nuevo Se guarda a los héroes Para el final Porque los héroes van a ser necesarios Para poder llegar Al centro de la aldea Fijaos que ahora mismo Tenemos dragones por los dos laterales Uno y uno Está sacando también además El castillo del clan Y ahora va a eliminar Toda esta zona de defensas Que solo hay una torre Una torre de arqueras Y un tesla Que puede disparar a los dragones Y el resto Es simplemente esperar El águila de artillería Va a estar disparando También sale el castillo del clan Aquí a molestar un poquito Unas arqueritas que han venido Pero fijaos que los dragones Con paso firme Van avanzando poco a poco Recordad que Ha gastado ya todos sus hechizos No tiene hechizos Para ahora poder emplear Con los dragones De manera que Digamos que está ya Todo el pescado vendido Pero los dragones Van a ir ahora al centro de la aldea Y ahora van a romper cosas O sea Van a romper muchas cosas Cuando lleguen ahí Fijaos los globos Que están llegando Están llegando con salud A ver La torre infierno los mata Si no les dispara nada más La torre infierno los mata Pero tarda en matar los globos Fijaos que los dragones Ahora mismo están ya posados Encima del águila de artillería Tenemos el rey bárbaro Que está ya abriendo la muralla Con el hechizo de rabia Va a ir directito al centro ¿Vale? Porque va a romper ese lado Y va a romper el siguiente O sea Es que es siempre lo mismo Llevan 54% Y todavía le queda El rey bárbaro y la reina arquera Fijaos Aquí vienen los rompemuros Para ayudar a ese rey bárbaro Que está sufriendo ya bastante Porque ya ha recibido muchísimo daño Los dragones Que todavía siguen con vida Bueno Sale el castillo del clan Aquí ahora salen muchísimas unidades Que pueden molestar bastante A la reina arquera Fijaos que Esa reina arquera Es una reina nivel 30 No va a vivir durante mucho tiempo Fijaos que se quedan por ahí Los dragones Están ayudando también A matar a esos gigantes La reina arquera Aquí los dragones Que finalmente pueden La reina arquera Se pone a disparar al ayuntamiento Muere la reina arquera Pero quedan todavía Dos dragones con vida ¿Vale? Dos dragones con vida Cae el ayuntamiento 57% Dos estrellas todavía Los dragones tendrían tiempo De hacer un poquito más Y otra vez Otra vez Consigue Y Jinger llevarse dos estrellas Llevarse los trofeos Y como digo Es el ayuntamiento nivel 9 Con el récord absoluto mayor De trofeos Os pongo aquí un pantallazo Simplemente de la wikia Que en la wikia Pues están Están todos estos récords Así un poco raros De Clash of Clans Y ya estáis viendo Como el ayuntamiento 10 Con el Los trofeos más altos Que se han alcanzado nunca Por un ayuntamiento nivel 10 En Clash of Clans Está en 5808 trofeos Y el ayuntamiento nivel 9 Que más trofeos ha alcanzado Es Jinger Que es el que acabamos de ver 5474 trofeos Lo cual Como digo Me parece una auténtica salvajada Enhorabuena a los dos jugadores Muchísimas gracias Es por compartir Este contenido Y espero que todos Hayáis tomado nota Es cuanto menos impresionante Es una cosa que De vez en cuando Merece la pena ver Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!